El Bar Félix, el de toda la vida, asume la dirección de un nuevo establecimiento, Bar Los Porches. Ven a desayunar y disfrutar de tus almuerzos preferidos en el mejor ambiente. Además, podrás seguir todos los eventos deportivos acompañados con un buen pincho, una buena tapa o una exquisita ración. Ven a conocernos. Bar Los Porches, donde siempre, en calle Pintor Masimino Peña, número 10. Centro de Belleza Mímate. Tratamientos corporales, faciales, manicura, pedicura, giro-masaje, fotodepilación, solarium. Contamos con las mejores marcas del mercado. Anesí, Casmara y Atache. Próximamente descubrirás nuestras novedades. Siéntete guapa, siéntete bien. Centro de Belleza Mímate. En calle Virgen de Inodejo 5. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza. Entera. La Matanza. Entera. Gracias por ver el video. Da comienzo el segundo día de fiestas de San Miguel, aquí en Ágreda. Comienza con su tradicional misa, seguido por los carretones para los más pequeños y la suelta de vaquillas para los más mayores. Te lo contamos en Soria TV. ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, que cuesta correr con ellos. Sí. Estás bastante cansado. Mucho. Y cuando vas a por los niños, ¿ellos qué sienten? ¿Cómo lo viven? ¿Lo viven igual que los mayores o de forma diferente? Sí. ¿Sí a qué? Sí que lo viven como si fueran un encierro de los mayores. Y claro, tú tienes que ir con un poco de cuidado porque me imagino que tampoco correrán... Sí. Bueno, ¿cómo le vas a pasar estas fiestas? Me imagino que bien. ¿Por qué debe de venir la gente aquí a Greda? Porque es un pueblo... guapísimo. ¿Qué podrías destacar tú de estas fiestas? Pues no sé. ¿Habrá que sea más especial? No lo sé. ¿Un rotondo igual es especial? Sí. Todo en general. ¿Estuviste esa noche en la quema de los viablillos? Sí. ¿Qué te pareció? Me pareció bien. Como en todos los años. ¿Qué se siente en ese momento? ¿Qué sentís vosotros? Pues lo que siente todo el mundo. ¿Alegría porque empiezan las fiestas? Sí. Bueno, Raúl, pues muchas gracias y a seguir disfrutando de las fiestas. Vale, venga. Ay, no, buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha empezado la segunda mañana de fiestas? Pues bastante bien. ¿Muy dura la noche de ayer? Un poco, un poco. Pero de todo se pasa, hombre. ¿Estuviste en la quema de los viablillos? Estuvimos en la quema de los viablillos como todos los años, a las 12. ¿Qué sentís vosotros en ese momento? Es un momento que lo sienten los del pueblo después de vivirlo durante tantos años, desde pequeños. ¿Estás de aquí? Sí, soy de aquí. Claro, que vienes siempre entonces a las fiestas. Yo siempre estoy en las fiestas de aquí. Ahora estamos en los carretones. ¿Cómo ves a los niños? Pues bastante contentos porque es un encierro que les hacen para ellos, ya que no pueden salir al de mayores para que disfruten un poco de las vacas también. Pero por lo que hemos visto aquí, los niños lo viven igual que los mayores, hacen los mismos gestos. Sí, sí. Aquí los toros, eso es el tema principal de estas fiestas. Si se tienen que subir por las vallas, se suben, si tienen que torear los toreas, no les tienen miedo. No, no les tienen miedo. Y ahora a las doce también hay vaquillas para los no tan mayores para que puedan salir. ¿Vas a participar? ¿Te vas a atrever a meterte? No, que me voy a llevar un voltetón. Así va a ser que no, ¿eh? Bueno, ¿qué destacaríamos de estas fiestas de ahora? Pues lo principal es que son las vacas, porque es todo vaca, vaca, toro, entonces es eso. Estas fiestas. ¿Qué se tiene que acercar la gente aquí ahora? Es un pueblo que van a pasar bien y van a disfrutar con nosotros. Tiene que venir todo el mundo. Todo el mundo tiene que venir aquí. Bueno, y no, pues sigue disfrutando de la mañana y muchas gracias. Muchas gracias. Ximena, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué tal lo estás pasando? Bien. ¿Te gustan mucho los toros? Sí. ¿Pero los que son de mentira o los que son de verdad? Los de mentira y de verdad. Bueno, pero los de verdad no eres tan valiente como ahora, ¿no? Sí. ¿Qué tal lo pasaste anoche? ¿Fuiste a la quema de los diablillos? No. ¿No la pudiste ver? No. ¿Eres de aquí? Sí. ¿Siempre vienes a las fiestas? Sí. Oye, ¿qué me podrías contar de estas fiestas? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues torear. Y también estar con mis amigos. Es lo importante, estar con los amigos y pasarlo bien, ¿no? Sí. ¿Vas a ir ahora a las vaquillas? Sí. ¿A mí te gustan? Sí. ¿Pero ya no te puedes meter? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, si buena, pues pasarlo muy bien, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! José María, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, estamos en estas vaquillas, están dando juego los chicos. Sí, hombre, sí, claro. Ahora hay menos afición, cada día hay menos, esto se va perdiendo. Ha cambiado mucho las fiestas. Pues claro, antes salía mucho personal, ahora no sale nadie. Normal, hay más cultura y menos vino y cosas de esas. Es así la cosa. Y también que igual al pillar entre semana la gente también tiene que trabajar. No, pero las fiestas son las fiestas, no, las fiestas son las fiestas. Hay mucha gente por ahí del pueblo, no hace falta nadie para... Que hay menos marcha y ya está. ¿Qué tal, Eze? ¿Estuviste ayer en lo de los diablos? No, yo ayer estuve de viaje y vine tarde a casa. O sea, que no lo pudiste ver. No, no, no lo vi, no. ¿Y el encierro de esta mañana? Sí, ese sí. ¿Cómo ha ido? Cuéntanos. Bien, bien. Normal, bien. ¿No ha habido ningún susto? No, nosotros estamos allá en el ayuntamiento, no, no ha pasado nada. Bueno, José María, ¿qué destacaría usted de estas fiestas? Yo que voy a destacar nada normal, como siempre. Lo que pasa es, salvo que hoy hay menos marcha que había. La gente sale menos, los chavales salen menos. En nuestros tiempos salíamos bastante más. Bueno, pero aún estamos viendo a alguno que se está atreviendo a hacerla subir por sitios difíciles, a la vaquilla. Y eso que estas vaquillas son, son chiquitas. Son muy valientes, muy finas, pero son chiquitas. Bueno, José María, pues le dejamos que siga disfrutando y que disfrute de las fiestas. Nada, bien, gracias. Igualmente, que lo pasen ustedes bien también. Muchas gracias. Venga. Venga. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo van las fiestas de Agreda? Bien. Pues de momento bien. Y eso que acaban de empezar, y aún nos queda rato. Bueno, empezaron anoche. ¿Visteis la quema de los diablillos? Sí. Rápida. ¿Rápida? ¿Más rápida que otros años? Sí. Mucho. Mucho más rápido. O sea, que ardió más rápido el fuego. Sí. ¿Diez minutos, siete? Diez minutos. ¿Luego qué hicisteis después de la quema? ¿Cómo disfrutasteis de la noche? Mirando en la charanga y tirando petardos. No, pero no os quedaríais mucho, ¿no? No. Hasta las dos me quedé yo. Bueno, bueno, hay que irse de antes a la cama. Es el primer día, luego ya quedan más y más tiempo, nos estaremos. ¿Habéis estado en el encierro de esta mañana? Sí, yo espero. ¿Tú sí? Sí. Que estaba harto. No. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo has visto? ¿Eran muy grandes? Pues bien, han salido y yo estaba ahí como en un barandado y ahí han remetido dos o tres veces una vaca. ¿Ha pasado miedo? No, porque mi familia es taurina, entonces... ¿Sabes correr bien, entonces, si viene una vaca? Sí. ¿Y ahora las vaquillas cómo las estáis viendo? Bien. ¿Parecen grandes? Sí. Más o menos, a medias. Medianas. Medianas, me parece, era a mí. ¿Los están haciendo bien los chicos? ¿Les están dando juego? Sí. ¿Hemos visto que se ha subido por las escaleras la vaquilla? Sí. Es muy difícil que hagan eso, ¿no? Unas cuantas veces se ha subido ya. Cuando seáis más mayores os atreveréis a meteros a las vaquillas. ¿A qué año ya? Bueno, bueno, ¿cuántos años tenéis? Diez. Diez. Bueno, yo para después de fiesta los cumplo. Bueno, bueno, pues habrá que esperar unos añitos más, que son muy pequeños todavía. El primero de la de la de la de la de la... ¿Cómo lo veis? ¿Y cómo vais a pasar el resto de fiestas? ¿Qué vais a hacer? Solo todos, pero también habrá aquí estar con los amigos, pasarlo bien en las charangas. Bueno, chicos, pues pasarlo muy bien y disfrutad mucho. Estamos con Javi, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, te estamos viendo que le estás echando mucho valor y estás haciendo que la vaquilla suba por todos los sitios posibles. Sí, venimos aquí a intentar que se vean un poco los animales y sobre todo para hacer disfrutar a la gente. ¿Te gusta mucho el mundo del toro? Sí, prácticamente nos dedicamos a ello. ¿Qué tipo de relación tienes con ello? ¿Recortador? Recortador. ¿Llevas muchos años dedicándote a ello? Pues desde que nos escapamos de los padres a los 13 añicos hasta hoy. ¿Ya llevas bastantes años aficionándote a ello? Sí, llevamos bastante, la verdad que sí. ¿Cómo ves aquí a la gente de Agra? ¿Es muy aficionada a los toros o no tanto? Bueno, pues hay de todo. Lo que hay son muy críticos. Se ve también a muchos, bueno, de los más pequeños que no sé cuántas edad tendrán, pero que también le echan bastante valor a la hora de movilizar a la vaca. Sí, ahora además están echando animales más pequeñicos para que ellos cojan más afición, que antes estas cosas no pasaban y teníamos que salir a lo grande, pero ahora pues intenta que desde pequeños, a partir de los 16 años, que es el mínimo, pues con animales más pequeñicos para que ellos vayan entrando. ¿Es más difícil para manejar un animal pequeño o un animal grande? ¿O suelen hacer el mismo caso? Los grandes, los grandes suelen ser más listos. ¿Van más a donde les llaman? Van casi siempre por delante tuya, los grandes. Los pequeños son más ignorantes, por así decirlo. A la hora de hacerles subir por las escaleras, por ejemplo, ¿tú cómo tomas la distancia para que no te pillen y te pase nada? Pues según, hay animales y animales. Estos animales prácticamente son la primera vez que salen del campo, entonces te puedes dejar mucho más encima porque son más ignorantes. Sin embargo, cuando ya llevan bastantes salidas encima y hay que ir dándoles más distancia, porque están esperando tu pasico que tú falles para ellos tirarse arriba y cogerte. ¿Como recortador ahora mismo tenéis próximo algún evento así para hacer? Pues ahora no nos queda más que Zaragoza. Ya con Ágreda se suele acabar la feria. ¿Acabáis hasta el verano próximo? ¿Cuándo empezáis? Solemos empezar para marzo o mayo. ¿Mucha preparación a lo largo del año? Sí, la verdad que en invierno hay que prepararse un poco y cuidarse, sobre todo la forma física. Ya sé, hablando un poco de todo, ¿cómo van las fiestas de Ágreda? ¿Te vas a quedar todas las fiestas? Pues es la primera mañana que he subido y de momento la mañana parece que va bastante bien. Ya a disfrutar el resto del día y muchas gracias por atendernos, Javi. Venga, gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.